Profesional de la salud visual o empresario del ramo óptico oftalmológico, tú que estás comprometido con la capacitación continua y la búsqueda de procesos que mejoren tu práctica día con día, este curso taller es para ti. Mentes maestras en salud visual. Curso taller cuyo objetivo principal es proporcionar al asistente las herramientas que proporciona la inteligencia emocional y la programación neurolingüística para desarrollar un sistema que te ayuda a conocer a tus clientes y o pacientes para influir en sus emociones y con ello lograr una relación efectiva y duradera mediante estrategias inteligentes basadas en el autoconocimiento. Tú y yo tenemos una cita este sábado 28 de noviembre en el Hotel Sevilla Palas, Reforma, Ciudad de México y conviértete en una mente maestra. Gracias. 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 Gracias.